Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Empezamos esta actividad de la Semana Virtual de UNIPE con nuestra charla desde el SUTEBA. Mi nombre es Sandra González, soy la subsecretaria de formación docente en la Secretaría de Educación de SUTEBA Provincia, y voy a oficiar de presentadora, así que vamos a iniciar con nuestra charla que se llama El Derecho Social a la Educación, Transformaciones en Disputa, y vamos a iniciar con la presentación de un video que tiene que ver con el contenido de la actividad sobre la presentación del mapa educativo bonaerense. Espérenme un minutito que, por supuesto, la tecnología puede fallar, aún probándola. Espérenme un segundito. El mapa educativo bonaerense es una publicación que hemos realizado en forma conjunta entre la UNIPE y el SUTEBA. Hace años que venimos colaborando en distintas iniciativas, buscando impulsar una educación pública, democrática e inclusiva. Uno de los propósitos de esta publicación es ser un insumo que permita conocer con mayor profundidad la realidad educativa bonaerense, el distrito educativo más grande del país. Es una publicación que está compuesta por 33 artículos y una separata estadística, elaborados por un conjunto de especialistas en diversas temáticas. Uno de los ejes que está presente a lo largo del libro es la idea de que la educación es una construcción colectiva y que tiene una larga historia desde la cual partimos. Esta publicación está organizada en seis capítulos que toman distintas problemáticas, por medio de textos breves, acompañados de gráficos, infografías e ilustraciones. El capítulo 1 aborda las deudas y logros del sistema educativo, analizando centralmente las problemáticas de los distintos niveles del sistema educativo, inicial, primaria, secundaria, así como también algunas de las modalidades educación física, artística y agraria. El capítulo 2 toma las problemáticas de la inclusión y la exclusión, tomando distintos temas como la enseñanza de la ESI, de la educación especial, la enseñanza en las cárceles y en las escuelas isleñas. En estos capítulos se analizan también las problemáticas relativas a los estudiantes, sus condiciones sociales, su participación en los centros de estudiantes, la relación con el trabajo, el tránsito por las instituciones, la universidad, la influencia de estas condiciones en sus aprendizajes. Las distintas notas están cruzadas, no podía ser de otra manera, por la pandemia del COVID-19 y su impacto en la educación. El capítulo 3 presenta información estadística sistematizada que permite profundizar en los análisis. En el capítulo 4 se abordan temas como el financiamiento y el presupuesto educativo, la inversión en infraestructura y el salario docente, donde se puede apreciar el impacto de las políticas neoliberales del anterior gobierno sobre todas estas variables. En el capítulo 5 se enfocan temas que atañen al trabajo docente, las condiciones de trabajo, la salud laboral, así como la organización de la enseñanza, sus distintos formatos, el trabajo colaborativo y también el impacto que tuvo la pandemia en los mismos, incluyendo la formación docente. Por último, en el capítulo 6 se plantean distintos desafíos y nuevas problemáticas de la educación bonaerense, como la relación de la educación con el mundo del trabajo, el mercado y las nuevas tecnologías o el papel de las evaluaciones estandarizadas en la educación. En conjunto, esta producción tiene como uno de sus objetivos visibilizar los avances y los retrocesos que se han dado en nuestra historia reciente, en lo educativo, para lograr un efectivo cumplimiento del derecho social a la educación en la provincia, así como algunos lineamientos político-pedagógicos que nos podrían permitir avanzar en la resolución de las problemáticas señaladas, buscando no sólo conocer nuestra realidad educativa, sino también transformarla hacia una educación donde los estudiantes logren apropiarse del conocimiento, no solamente para transformar su situación individual, sino también para aportar a la construcción de un país con justicia, con salud, con educación, con trabajo y con dignidad. Bueno, ahora vamos a invitarlo a nuestro querido compañero Diego Rosenberg, que mucho tuvo que ver en articulación en el SUTEBA con UNIPE, en el desarrollo de esta propuesta que se transformó en el mapa educativo, para que nos dé su saludo, para luego pasar a las intervenciones de varios de nuestros compañeros que ya les iré presentando. Estás muteado, Diego. Gracias Sandra, decía, gracias a todos los miembros de SUTEBA que están aquí presentes, o nos están escuchando a través de sus redes. Les doy la bienvenida, en nombre de la UNIPE, a esta semana UNIPE Virtual 2023 edición verano, que como muchos ya saben es la quinta edición de esta actividad, que en esta oportunidad cuenta con más de 70 conferencias, debates, presentaciones de libros, que reúnen a más de 250 expositores, de las que se inscribieron más de 15.000 personas, y para nosotros es un orgullo que parte de esas actividades, de esos expositores, y de esos asistentes, pertenezcan al SUTEBA, con quien, como dijo Sandra, nosotros establecimos una relación muy instructífera, y una de sus evidencias es este atlas, que como dijimos aquel día de la presentación, fue un atlas lleno de desafíos, primero porque lo impuso la biología, que siempre recuerdo que nuestra primera reunión de trabajo fue una semana antes de que se disponga el ASPO, por lo tanto tuvimos que reconfigurar todo aquello que pensamos, no solo para trabajarlo, sino que la realidad que tuvimos que contar ya fue otra, y quienes la están leyendo ya viven también en otra realidad, o sea que fue muy desafiante desde ese lugar, y también fue un desafío interesante y necesario, unir en un mismo trabajo la lógica y el lenguaje universitario del sindical, que son de naturalezas absolutamente distintas, un lenguaje que suele ser hermético, que suele ser frío, acartonado, con otro que suele utilizar la verborracia, hablar con la vena hinchada muchas veces, y poder sintetizar eso en una identidad propia, y no solo, como decía también aquel día de la presentación, para que lo lean investigadores universitarios o militantes gremiales, sino para que lo pueda leer la sociedad toda, había que generar un producto que representaba para todos nosotros un desafío, para mí es una alegría enorme, y una alegría enorme que brinde frutos, como acabamos de ver en este video, que va a ser parte de esta actividad, así que es un orgullo muy grande, bueno, nada, ya hablé demasiado, así que les doy la bienvenida, les agradezco que estén acá, y vamos a la gente importante que hay que escuchar ahora. Bueno, muchas gracias Diego, y ahora vamos a empezar con nuestro panel, les vamos a anticipar a nuestras oyentes hoy acá, que vamos a hacer cinco breves intervenciones, de cinco compañeros, que los voy a ir presentando a medida que les toque su turno, así que voy a empezar, tengo este gran honor de empezar a presentar a nuestra queridísima compañera Marta Suárez, por supuesto, ella, si hay algo que tenemos que decir, es que es una maestra en todos los órdenes, y además es licenciada en psicología, tiene especializaciones, etc., pero para nosotros, por sobre todo, es esa maestra comprometida, militante, por la escuela pública, que nos ayuda, sin dudas, a pensar cada una de las acciones de nuestra secretaría, porque es parte de ella, y bueno, y que siempre ha estado preocupada por protagonizar, de alguna manera, desde nuestra organización sindical, ese proceso de reflexión, y producción colectiva de conocimiento sobre el trabajo de enseñar, de qué se trata, trabajar, de enseñar. Así que, nuestra queridísima Marta, somos todo oídos. Gracias, Sandra. Buenas tardes, compañeras, fraternal abrazo, fuerte y a la distancia. Gracias, Diego, por las palabras. Y siempre confraternizando con UNIPE, pudimos producir en un formato diferente a lo que acostumbran las organizaciones sindicales a producir. En este momento, y en esta mesa, y en el marco de los 40 años de democracia, transitaremos este espacio con el desafío de poder profundizar y ahondar los momentos, los asuntos de deconstrucción y construcción de nuevos sentidos, significados, significantes, impactando en el derecho social a la educación. Tal cual es la mesa de presentación, derecho social a la educación, transformaciones en disputa. Es una idea fácil de aceptar, pero se requiere de algo más para poder llevarla a cabo. Demanda trabajo, demanda dedicación, reflexión continua, y sobre todo el deseo de asumir riesgos e ir más allá de la zona de confort de las prácticas establecidas en el sistema educativo. Se trata de un trabajo colectivo, se trata de un esfuerzo colectivo. De ahí que el mapa bonaerense fue la posibilidad para esta organización, ZUTEDA, de hacer un alto, un espacio de síntesis en la producción de conocimiento acumulado, en forma provisoria, ya que el camino de anticipar, prever, investigar, poner en acción es una constante de esta organización. Tiempos de pandemia, tal cual lo señalar y lo describiera Diego, tiempos de pandemia inéditos que dio lugar a poder visibilizar con mucha fuerza, habilitar, a potenciar y poner en constante de construcción y construcción la categoría de transformar. Transformar como núcleo ético y político en el trabajo educativo. Visibilizar las transformaciones necesarias para garantizar el derecho a la educación para todas las infancias, juventudes y adulteces que transitan por los diferentes espacios educativos yendo más allá de la escuela. Transformar ligado a la educación liberadora, que al decir de Paulo Freire no se concibe el proyecto político pedagógico aislado del contexto sociocultural. Es punto de partida de una construcción emancipatoria, transformar ligado al carácter colectivo de nuestro trabajo, que tiene tres ejes fundamentales, integrar, articular, democratizar, que son categorías constantes y entramadas, entrelazadas para poder transformar. El recorrido de esta idea se ve en la práctica en las escuelas reales, en los espacios públicos que son las escuelas, donde suceden muchas cosas, donde están muy pobladas. Al hacer este alto, tenemos que agradecer a los visionarios conceptuales que impulsaron nuestro pensamiento y colaboraron enormemente en la formación de las ideas que aquí vamos a presentar. Construir nuevas territorialidades en sus textos y contextos, nuevos entramados más allá de la escuela. Fuimos dando sentido a un decir y un hacer disputando con el constante adaptarse, reacomodarse. Más de 5.300.000 estudiantes y estudiantas, casi la tercera parte de la población monerense, se relaciona con más de 400.000 docentes, activando diferentes modos y formas de producir conocimiento los que impactaron impactarán en el inédito escenario de construir presente a la vez de proyectar futuros. Fueron estos tiempos que por primera vez el sistema educativo planetario no pudo prever, anticipar para afrontar los tiempos que vivimos. para los diferentes colectivos que aportan en el campo de la producción social del conocimiento sobre el trabajo educativo, fue al mismo tiempo, al mismo momento de conceptualización, de análisis, de síntesis, de puesta en práctica, en definitiva, resignificar, crear nuevas relaciones entre los procesos de enseñanza y los procesos de aprendizaje. Hoy, con la presencialidad plena, nuestra mirada está puesta en lo que se convierte el eje vertebrador de los nuevos escenarios transformadores. ¿Qué? ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Para qué? Y es Paulo Freire quien nos sintetiza la idea cuando afirma todo proyecto de transformación social para ser exitoso necesita de la voluntad de cambio de un pueblo. El gran desafío transformador del país de esta provincia es generar otras condiciones materiales y simbólicas a partir de profundizar la deconstrucción de pensamiento colonizado, abriendo espacios y tiempos para desarrollar nuevas formas y modos de pensarnos y educarnos. Y esta tarea es ante todo una tarea colectiva tal cual lo toma Adriana Puroz en la editorial del mapa bonaerense. Por ello vamos a seguir convocando a deconstruir y construir con entre juntes los saberes producidos. Y es en este espacio que retomamos el camino de revisar resignificar y crear algunos de los artículos que integran este mapa. Sandra Ramal se propone configurar cuáles son esos escenarios complejos para una educación en transformación. Y es la palabra de Juan Valduce tal cual nos tiene acostumbrados que iremos recuperando memoria a través del desarrollo de políticas de privatización de los diferentes gobiernos desde mediados del siglo XX. Florencia Richel que tensione y profundiza la implicancia de la complejidad de desarrollar las transformaciones y dar respuesta al sostenimiento del derecho social a la educación. Va a cerrar Silvia Almazán que sobre los escenarios complejos aportará fuertemente acerca de construir y generar no solo condiciones simbólicas sino generar condiciones materiales ya que la educación es un bien público. Los tiempos desafían nos indican que es ahora. Proyectamos con mucha fuerza con políticas públicas donde la organización curricular la institucional y la organización del trabajo integren articulen y democratizan los territorios educativos para que la inclusión la justicia social la perspectiva de género y la integración latinoamericana sea discurso y práctica coherente para la liberación de los pueblos. Gracias compañeros. Muchas gracias Marta. Allí Marta sintetizaba en esta introducción todo lo que va a venir con las siguientes intervenciones y ahora me toca presentar a nuestra querida compañera secretaria de educación provincial que hace muchos años que milita en nuestra organización y que siempre ha podido poner el acento no solo en las problemáticas políticos sindicales sino que Sandra sin dudas se caracteriza por ser una constructora de las más amplias perspectivas consensos y aportes en el campo político pedagógico de nuestro querido Suteba territorio y política acción es la triada que preside en todo su hacer y así la conocemos con la conformación de los equipos de trabajo permanente que sostiene así que Sandra Ramal con todos ustedes Muchas gracias Sandra buenas tardes a todas y a todos cómo les va la verdad que queremos hacer un fuerte agradecimiento nuevamente a la Universidad UNIPE con quienes venimos trabajando y colaborando hace mucho tiempo así que bueno en esta presentación la verdad que tenemos el honor y el orgullo de poder pensar y batir y pensar algunas cuestiones en relación a la escuela en el contexto actual bueno en este caso disculpen yo estoy con mi móvil he tenido problemas con mi computadora así que pido disculpas pero preparé algunas palabras para poder reflexionar de lo que venimos charlando en la Secretaría de Educación estamos celebrando estos 40 años de democracia interrumpida decía Marta y el 50 aniversario de la creación de la setera con la alegría que los pueblos reivindican sus luchas avanzan y analizan sus avances sus resistencias alegrías que no podrán borrar aunque arremetan una y otra vez con diferentes estrategias neoconservadoras nosotros los trabajadores de la educación la verdad fuimos dando debates y poniendo agenda a la educación pública sin descanso y yo quería empezar un poquito desde esta historia de luchas esta historia de luchas de resistencias marcados por hitos que están en la memoria colectiva fuimos y seguiremos siendo parte de un colectivo que junto a madres abuelas organizaciones sociales barriales alentó los juicios a la junta militar resistió la ley del punto final y más recientemente a la intención de instalar el dos por uno por parte de la corte durante el gobierno de junto por el cambio y también pensaba en ese colectivo que fue y es hoy nuestro sostén en conjunto podemos decir nos opusimos a las leyes que desfinanciaron al Estado que intentaron mercantilizar la educación pública abrazados y caminados caminando podemos plantear en la marcha blanca en la década del 80 y también nos cobijamos en la historia ustedes recordarán de nuestra querida tarpa blanca de los años 90 y también caminamos en la escuela itinerante en la gran marcha federal la verdad que tenemos en nuestro haber historias de lucha y de resistencia codo a codo porque somos mucho más que una organización sindical y podemos decir con orgullo que a lo largo de estos 40 años de democracia y los 50 años de nuestra setera que hemos demostrado convicciones en legítima defensa de lo público de los valores universales como inmensa con todos una pregunta compleja de 23 año electoral el desafío por el y me parece que perdió conexión si perdió la conexión me parece voy a sacar sí ahora está bien porque se corta por qué tenemos hoy decíamos escenarios complejos ¿no? porque este 2023 les decía tenemos un año electoral y la verdad que tenemos un desafío muy importante que es la defensa y el sostenimiento de la democracia y Argentina en especial para poder aportar a la mejor de la política democrática de la porque permanentemente atención expresión y amenaza de una derecha neoliberal que significa un peligro para el sistema democrático de la región y la verdad que esta enorme complejidad que alcanza y representa una gran amenaza que pese a sobre todo las instituciones democráticas es decir que los problemas en el mundo enfrentaban los gobiernos populares en etapas anteriores el covid violenta contra la igualdad son asuntos para debatir ciudadanos pero también como trabajadores como parte de la comunidad en especial y así es para nosotros este es un semejante desafío podemos decir construimos y para la dependrs de la opposed para la parece que ahora la perdimos definitivamente porque se desconectó bueno, se me ocurre que podemos continuar con nuestro siguiente expositor hasta ver si Sandra puede recuperar conexión así lo hace de manera más tranquila, mientras que continuamos está San ahí está Sandra espera que voy a apagar esto así entré sin no, les decía bajale el volumen al otro dispositivo les planteaba que en estos desafíos que teníamos así que nosotros digo en esta historia de lucha incidimos mucho en la etapa del 2003 al 2015 y la verdad que en esa etapa valoramos y acompañamos las transformaciones de la política pública y educativa y siempre lo que decimos hay una compañera para nosotros recientemente se hizo se hizo su aniversario de dos años que ya no está con nosotros Vilma Pantolini decía que nosotros no es una valoración que podemos hacer a crítica o irreflexiva todo lo contrario podemos decir que hemos construido un posicionamiento crítico y también propositivo y alternativo respecto a las mismas políticas educativas porque como organización sindical tenemos esa responsabilidad ¿no? sobre el cuidado de quienes enseñan y en esa política de cuidado fuimos armando produciendo sistematizando acuerdos paritarios documentos sobre las condiciones y procesos de trabajo necesarios en función de no perder nada de lo conseguido a lo largo de los años de lucha pero también nos encontramos con la fuerza de construir la unidad que se consolida en la provincia de Buenos Aires para resistir al gobierno neoconservador de Macri en Nación y de Vidal en Provincia y la verdad que nos sentimos siempre parte de un colectivo de una comunidad para con los otros y aprendimos muchísimo a salir adelante en todas las situaciones de adversidad y complejas y pusimos en acción todas nuestras posibilidades para sostener también las clases durante la pandemia garantizando el derecho a la educación el cuidado de nuestras comunidades sin descuidar nuestras condiciones de trabajo y asimismo fuimos capaces de afrontar los desafíos de las transformaciones de la política pública y actual en referencia a eso hoy en este decía yo complejo escenario creo que somos capaces de afrontar los desafíos yo quiero plantear solamente para ser sintética y ser breve tres ejes que entre otros tantos nos interesa destacar porque son transformaciones que incidirán en asuntos entendemos nosotros estructurales para el sistema educativo uno tiene que ver con la jornada escolar la otra con la actualización la extensión de la jornada escolar el otro la actualización y evaluación curricular y el tercero que para nosotros es prioritario la secundaria la secundaria que precisa cambios en su enseñanza en sus contenidos en la evaluación en la acreditación con un régimen académico que pueda estar a la altura de nuestros jóvenes nuestros pibes del siglo XXI y la verdad que este gobierno ha comenzado a avanzar con transformaciones en estas áreas que para nosotros son deudas de la política educativa que es necesario empezar a saldar decíamos pero estas propuestas nos llevan también a revisar los acuerdos en las condiciones laborales y en los procesos de trabajo al momento de su implementación efectiva porque no estamos en la misma escuela del siglo pasado estamos en el siglo XXI y necesitan reconfigurarse esas condiciones y ese proceso de trabajo por eso nos interesa acompañar críticamente la agenda de trabajo curricular que consideramos necesaria para el sistema educativo bonaerense y también obviamente queremos acompañar esa evaluación esa revisión actualización elaboración implementación de diseños y propuestas curriculares que abarca todos los niveles y modalidades de la provincia y una de las cuestiones que venimos sistematizando en la Secretaría de Educación con el resto de las secretarías del SUTEBA tiene que ver con algunas preguntas que nos formulamos ¿no? ¿Cómo afectan estos cambios de la política curricular institucional y organizativa en los distintos niveles y modalidades? ¿Qué nuevas condiciones y acuerdos paritarios son necesarios para asegurar la equitativa distribución de la carga laboral en el puesto de trabajo? ¿Qué nuevos puestos configuraciones de trabajo serán necesarios? ¿Qué condiciones materiales qué políticas de cuidado del trabajador docente son necesarias para atender la carga laboral física o afectiva y mental? Y la verdad que pensábamos ¿no? digo puntas que ameritan mucha más profundición ¿no? Pero pensamos que estas preguntas que hemos construido a partir de estas preguntas hemos construido la demanda para la mesa paritaria donde sabemos que con un gobierno a defensa de la gestión anterior provincial es receptivo y atento a esas demandas ya que ha puesto en agenda como prioridad superar esa desigualdad educativa generando políticas públicas para hacer la inclusión educativa con calidad de la enseñanza y de los aprendizajes y por otra parte desde diversas secretarias decía anteriormente del SUTEBA hemos elaborado una profusa cantidad de materiales pedagógicos políticos para acompañar los debates en torno a esas políticas y son tiempos complejos claro que sí que se viven tanto a nivel local regional como internacional también las herencias de las políticas públicas que desmembraron los lazos sociales durante los años de la restauración neoliberal señalan una premura para mí importantísimo de profundizar los debates necesarios para la generación educativa concretas y específicas que apunten a transformar y revertir las prácticas en todos los niveles del sistema educativo unas están en marcha y otras progresivas sabemos que aún existen problemas centrales compañeros claro que sí que lo sabemos que hay que abordar y resolver y en diálogo obviamente con los trabajadores por eso estamos dispuestos y dispuestas a dar el debate siempre para construir para sumar nunca para destruir siempre decimos eso en el sindicato y la verdad que vimos sobradas muestras de que el colectivo docente es capaz de afrontar esa adversidad para salir adelante y concebir tal como lo señala nuestra querida compañera Adriana Puygros que la educación es una construcción colectiva la expansión y voy cerrando del sistema educativo la extensión de la obligatoriedad escolar en la escuela secundaria la inclusión de niños y niñas adolescentes y jóvenes en las escuelas ameritan un trabajo profundo en las instituciones educativas a la vez que una voluntad política de contar con un presupuesto educativo acorde a estos nuevos desafíos de las políticas educativas que seguramente Silvia Almazán nuestra secretaria general adjunta va a profundizar con las políticas públicas deben garantizar condiciones para seguir universalizando derechos y asegurar justicia social educativa a favor de nuestras comunidades de nuestro pueblo y nuestra región bueno muchas gracias y sepan disculpar mi inconveniente técnico gracias gracias Sandra y ahora vamos a presentar a Juan Balduzzi un compañero que ha profundizado en artículos de Suteba y de Cetera sin duda sobre la desigualdad la inclusión educativa ha escrito y coordinado publicaciones en diversos informes de distintos niveles y modalidades de la provincia de Buenos Aires sobre todo en relación a la reforma de los 90 pero también ha desarrollado ese y profundizado en la historia del movimiento obrero y en la historia argentina pueblos originarios educación de adultos y sin duda para nosotros un icono de eso es el libro que escribieron desde el Suteba también junto con otros compañeros Juan de apóstoles a trabajadores y como para responder a todas esas preguntas que Sandra planteaba necesitamos historizar y como buen profesor de historia Juan nos va a ayudar a hacer memoria para poder empezar a construir entre todos y todas las respuestas a esas preguntas de conjunto Juan Hola bueno buenas tardes gracias Sandra un saludo para todos para todas una alegría estar compartiendo este momento y sin yo pensaba tomar algunos aspectos que están en la en la cronología en la en la línea de tiempo que elabore en el mapa educativo bonaerense para centrarme sobre todo en un aspecto en las políticas de privatización y de mercantilización de la educación que se desarrollaron desde mediados de de siglo aproximadamente porque digamos que en los últimos años en las últimas décadas en realidad yo lo que quiero mostrar es que ahora estamos viviendo un contrapunto entre políticas de mercantilización y el derecho social a la educación pero hay un contrapunto que tal vez no exactamente con esos nombres o apelativos hace unos 60 años por lo menos que está presente y antes si nos ponemos a ver entre aquellos que defendieron y defendemos ahora la enseñanza pública y quienes querían que avanzara la enseñanza privada vinculada a la mercantilización de la educación entonces quiero tomar algunos elementos que están ahí presentes en la cronología si ustedes leen van a ver algún dato así que aislado por ahí no se puede ver la integralidad como en 1958 60 la autorización de universidades y colegios privados para expedir títulos o en el 61 la creación del consejo para la equiparación de docentes no oficiales en la provincia de Buenos Aires o la caída del salario docente un 60% en 1977 entonces quiero tratar de unir un poco eso hay tres momentos seguramente lo tienen presente dentro de lo que fueron las políticas de privatización uno que se dio alrededor de los años 60 importante es cuando en cierta forma cuando se quiebra una tendencia que había de un fuerte predominio de la enseñanza pública estatal que se dio a lo largo de toda la primera mitad del siglo XX y eso se va a modificar a partir del golpe contra el peronismo pero lo vemos más presente en los años 60 70 ese es un primer momento un segundo momento que son los 90 es claro que la dictadura y otros procesos ayudan pero hay un avance en aspectos legales importante con la ley federal de educación y todo el andamiaje educativo que en ese momento se se intentó llevar adelante y un tercer momento que tiene que ver con la última experiencia política de de cambiemos a a nivel nacional entre el 16 y el 19 y bueno digamos si vamos a historizar un poco rápidamente grandes rasgos un elemento con el que quisiera arrancar es señalar a grandes rasgos los porcentajes que había de enseñanza privada y como se fueron transformando en ese punto hay un avance es evidente que se ha producido de estos sectores hacia 1955 había un 10% de matrícula en la enseñanza a grosso modo un poco menos en realidad pero a grosso modo cerca de un 10% de la matrícula en escuelas privadas un 20% en la secundaria no había universidades privadas y en la enseñanza superior no universitaria un 6% como ven son porcentajes muy bajos si miramos la realidad de los últimos años estamos en un tercio de la matrícula más o menos que tiene la enseñanza privada y hay mecanismos que les han permitido avanzar entonces quería centrarme un poco en eso un primer elemento si bien yo decía que el avance se da luego de la caída del peronismo hay un elemento que está presente anterior y que se originó durante el mismo periodo peronista que es la ley 13.047 el estatuto del docente privado que si por un lado le otorgó derechos y estabilidad a los trabajadores de las escuelas privadas como contracara comenzó a subvencionar con aportes estatales a estas escuelas entonces bueno uno lo puede ver en un sentido se puede interpretar de diferentes maneras pero en principio puede verlo como un elemento medio contradictorio porque el peronismo tuvo una política de fortalecimiento del estado centralización en el estado nacional también en el educativo pero acá vemos un matiz distinto que entre otras cosas se vincula con el pacto que en ese momento el peronismo había sellado con la iglesia católica después a partir del 55 y le decía sobre todo alrededor del 60 se va a través de distintos mecanismos a dar autorización esto que les leía a universidades y colegios privados para expedir títulos un elemento muy importante que va a ser que se funden universidades privadas que se expandan los colegios hay un gran debate público el del Aico Libre en el año 58 con Frondisi presidente hay un primer decreto que es del ministro de Lormaini de la revolución libertadora y esto culmina de cerrarse alrededor del año 58 y después se van a empezar a crear una serie de organismos para regular el funcionamiento de la enseñanza privada la SNEP la superintendencia nacional de enseñanza privada y en la provincia el consejo para la equiparación de los docentes no oficiales que son organismos donde hay presentes miembros del sector privado o relacionados y que van avanzando a nivel del aparato estatal también se podría señalar que es interesante como durante la reforma de Onganía la reforma Astigeta en el año 68 en la dictadura de la revolución argentina como ellos se autodenominaban intentaron avanzar en la creación directamente de un subsistema público y uno privado empiezan a avanzar con la idea de la gestión pública estatal y el público de gestión privada pero esto va a fracasar por la fuerte oposición docente una movilización muy fuerte con paros con movilizaciones con congresos educativos que se produjeron en esos años hay uno emblemático en Tucumán donde estuvo presente Tosco y un elemento importante es que de esta movilización las organizaciones sindicales presentes en esta organización van a ser las que van a crear la setera unos años después y después bueno voy a avanzar más o menos rápidamente porque si no si entramos en detalles que como el vicio del historiador no termina más esto la dictadura por supuesto que ayudó y bastante a derrubar algunos diques que había pero vuelvo recién citaba lo importante de la resistencia docente y de las propuestas que se hicieron porque ahí se ve la lucha que se entabla entre los sectores privatistas y los sectores que defienden la enseñanza pública y como están presentes las organizaciones docentes desde aquel momento y como modificaron la política educativa el segundo momento es en los 90 con la ley federal de educación que es un momento de clivaje de la Argentina y mundial entonces ahí logran imponer esta idea de la igualdad entre las escuelas de gestión pública y privada que era un viejo anhelo ya eso había quedado medio reflejado en el Congreso Pedagógico Nacional había una crisis importante educativa que en parte había sido provocada por la dictadura por el desfinanciamiento terrible el salario docente cae un 60% en los primeros dos años de la dictadura ahí se multiplican las escuelas de turnos reducidos dos y tres horas y eso después durante el periodo de Alfonsín al llegar a la hiper también se da una gran caída del salario docente por eso se produce la marcha blanca en ese momento pero todos estos elementos y lo que ocurre a nivel mundial además que es la caída del muro de Berlín etcétera son lo que sirven de impulso para las políticas en ese momento de avance de la privatización que significó la ley federal que hay que decir no avanzaron todo lo que quisieron en realidad la resistencia que está simbolizada si se quiere en la carpa blanca hizo que parte de estas políticas retrocedieran después y que con las leyes nacionales del 2006 y 2007 se restableciera un papel mucho más firme del Estado como garante del derecho social y de la educación y se impidió que avanzara en algunos aspectos como en la regulación del trabajo docente que querían avanzar aunque algunas cuestiones se mantuvieron el andamiaje legal sobre el que había avanzado ese proceso de avance de las escuelas privadas que se va viendo en datos en cómo si nosotros vemos hacia el 98 del total de establecimientos hacia 1998 un 24% de la matrícula ya está en ese momento dentro de la esfera privada una cuestión que quería señalar también porque me parece que es interesante para el análisis es que acá no entran solamente las políticas educativas a veces nos centramos mucho nosotros sino también elementos económicos sociales procesos culturales que complejizan mucho todo esto por ejemplo se puede ver que durante la primera etapa de los gobiernos kirchneristas el gobierno de Néstor hay un crecimiento también de la enseñanza privada aunque hay un robustecimiento de las políticas públicas estatales eso podría ser visto como algo contradictorio pero tiene que ver no me voy a meter en eso porque tendría que estudiarlo más para meterme nada más pero por ejemplo tal vez lo recordarán cuando se veían hace años estos datos uno se podía interrogar por qué pasaba y bueno tenía que ver en parte con el aumento de los salarios de una gran parte de los trabajadores y que por diversos motivos entonces mandaban a sus hijos a escuelas particulares y de esa forma hay un crecimiento que también se da de la matrícula hasta el 2008 sobre todo después se mantiene ya alrededor de un 28% no hay grandes variaciones el crecimiento de sectores medios que se da desde los 60 eso es algo que los sociólogos siempre han marcado entonces hay fenómenos económicos culturales sociológicos que están presentes acá de cambios en la sociedad que nosotros tenemos que tener presentes a la hora de analizar estos procesos y cómo los posicionamientos políticos con esta sociedad más compleja que ha cambiado que se propone cómo nos paramos y la tercera etapa neoliberal es la de que cambiemos bueno no sé si Silvia se va a referir más a ello en el artículo del mapa educativo ella lo tomaba el tema del financiamiento como incidía acá digamos que hay avances en nuevas formas de privatización en mercantilización CETER ha trabajado bastante sobre esto por poner un ejemplo simplemente el convenio que se hace en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias para capacitación docente son dos millones de dólares es decir el papel de las fundaciones ya no se trata solo de convertir a las escuelas en privadas o en mercados sino las fundaciones y fundaciones internacionales un mercado internacional de formación de capacitación que maneja un gran mercado la privatización o la asunción por parte de sectores estatales de lógicas de mercado como en los posgrados universitarios en fin ahí a nivel superior de las universidades hay un cierto avance hay avances y retrocesos pero hay un avance de estos procesos y en los últimos años vivimos un contrapunto entre estas políticas de mercantilización y el derecho social de educación porque se ha avanzado por otro lado digamos yo me estoy centrando en esta exposición en elementos que posibilitaron el avance de las políticas de privatización en ciertos aspectos pero por otro lado también podríamos citar pero sería ya otra charla por lo breve digamos porque ya quiero ir cerrando los avances logrados en distintos aspectos como por ejemplo en la regulación del trabajo docente en el papel de los docentes y de las organizaciones docentes en el debate de la política educativa el avance con las paritarias el fortalecimiento que se ha dado y la importancia como actor dentro de la política educativa que tiene hoy la CETER y que tiene el SUTEBA que es indudable que con eso tienen que ver todos los ataques que se dirigen desde las fuerzas de derecha entonces ahí hay un avance lo que quiero mostrar es que hay avances y retrocesos en distintos campos y que por un lado puede haber avances de políticas de privatización pero por otro lado también nosotros hemos logrado avances y que hay una disputa que está abierta todavía entonces por ahí la idea es ver en estas condiciones con algunos de estos elementos que yo señalo cómo se da la disputa hoy con qué políticas bueno hasta acá era la idea de tomar un poco algunos de los elementos presentes en en esa línea histórica en ese recorrido histórico y ahora les dejo la palabra a las compañeras a Florencia a Silvia que seguramente van a poner más acento en las políticas de transformación digamos yo estuve mirando para el otro lado a ver qué asciende el otro lado hay que mirar hacia los dos lados digamos bueno nada más muchas gracias Juan bueno como dijo Juan ahora le vamos a dar la palabra a Florencia Riccheri Florencia es nuestra subsecretaria de planeamiento investigación y estadística educativa en la secretaría de educación del SUTEBA y además es la directora de nuestro instituto superior de formación docente y técnico número 239 recientemente creado y ampliando su oferta académica en este momento Flor por supuesto es maestra licenciada en ciencias de la educación pero me gustaría sintetizar su trayectoria como una compañera comprometida con el hacer escuela permanente un hacer que conduce y se caracteriza por entramar por articular por construir amorosidad política y pedagógica desde cada lugar que le corresponde actuar así que Flor te escuchamos bueno muchas gracias Sandra por la presentación un gusto compartir con todos estos y estas compañeras esta charla yo quería tomar algunas cuestiones que sirven para pensar cuál es la complejidad de desarrollar transformaciones al mismo tiempo que se asume el desafío de dar respuesta esto al sostenimiento del derecho social a la educación y bueno estas transformaciones las voy a tratar de contextualizar en la provincia de Buenos Aires y pensando que en el 2022 en la provincia de Buenos Aires en el momento en que ya retomábamos la presencialidad plena comenzaron a implementar a impulsarse desde el gobierno de la provincia una serie de transformaciones algunas que tienen que ver con los diseños curriculares de inicial de secundaria adultos de para de técnica para nueve tecnicaturas de educación secundaria técnica y otras los diseños curriculares de nivel superior que vinieron a vienen a reemplazar a los viejos diseños del año noventa y nueve pero eso lo voy a tomar después las escuelas de jornada completa la ampliación en número de escuelas de jornadas completas y pensaba cuando hablaba Juan de estos avances y retrocesos que se pero que tan claramente él explicó en la historia pensaba también eso sobre todo en un año electoral que siempre que hay un gobierno de corte neoliberal eso implica un retroceso para nuestras escuelas para la educación en la provincia y para nuestras comunidades como decía Juan es un marco más amplio no es solo una cuestión educativa sino que hay cuestiones culturales sociales económicas y demás y que entonces cuando hay gobiernos de corte nacional popular tratan de impulsar transformaciones que requieren la voluntad política de un gobierno de un gobierno que va a tener que para impulsar esas transformaciones van a implicar un incremento en el presupuesto nuevos recursos nuevos puestos de trabajo mejores condiciones para enseñar y aprender por otra parte siempre que ocurren estos procesos de transformación resulta necesario también cuadros de conducción en cada territorio que se apropien e interpreten esa política pública la pongan en debate y es con la participación de los trabajadores y de las organizaciones sindicales que vamos construyendo participando en la construcción de esas condiciones la articulación entonces entre esas políticas que se diseñan quienes tienen que implementarlas es siempre un punto crítico en todo proceso de transformación ahora cuando nosotros situamos esto en la provincia de Buenos Aires hay algunas cuestiones que no son menores por un lado por ejemplo pensar en cuál es la extensión del territorio de nuestra provincia que cuenta con 207.000 kilómetros cuadrados y si lo comparamos por ejemplo con la ciudad autónoma de Buenos Aires que tiene 203 kilómetros cuadrados esta gran extensión que tiene nuestra provincia nos desafía pensar en una diversidad de territorios a los cuales hay que territorializarlas variedades lógicas identitarias dentro de ellas las políticas públicas enfrentan el desafío de producir las transformaciones y ofrecer las condiciones para que en una provincia que tiene que garantizar el derecho social a la educación a una matrícula que supera los 5 millones la matrícula de la provincia de Buenos Aires aproximadamente de acuerdo a los últimos relevamientos estadísticos es de 5 millones 149 mil de los cuales el 80% corresponde a lo que se conoce se distribuye como educación común a los niveles que serían nivel inicial primario secundario y nivel superior nivel superior que es el encargado que voy a retomar después que es el encargado de la formación inicial y permanente para atender toda esta población tenemos que también tener en cuenta el presupuesto de lo que es la provincia de Buenos Aires el presupuesto total no estoy hablando de presupuesto educativo es dijimos es un 77% inferior al presupuesto que tiene la ciudad de Buenos Aires esto quiere decir que en una provincia que cuenta con una matrícula que es seis veces mayor le hace frente con un presupuesto total no estoy hablando de presupuesto educativo inferior al de la provincia digo porque esto también es interesante en estos tiempos en que los presupuestos se discuten cuánto le corresponde a la ciudad ¿no? las leyes de presupuesto en ese sentido tener en cuenta a qué le hace frente del gobierno la provincia para la presentación de hoy rápidamente con Sandra escribimos un artículo dentro del mapa educativo que tiene que ver con el nivel superior en la provincia y dentro del nivel superior la formación inicial ¿sí? En este nivel se vienen impulsando una serie de transformaciones muchas de las cuales tienen que ver con representaron un aumento significativo del presupuesto que se destinó y se vio reflejado a transformación curricular a estos ocho diseños curriculares que habían quedado que formaban para otro sistema educativo que viene del año 99 de un sistema eran los profesorados para el polimodal ¿sí? Y también en un incremento en los puestos de trabajo de los CIPES jefes de área creación de más institutos y implementación de procesos participativos para articular todo este proceso de cambio curricular Los nuevos diseños curriculares vinieron a reemplazar a los diseños del año 99 que formaban para un sistema educativo formaban para el polimodal que ya no existe en la provincia dentro de ellos está el diseño para física química biología historia geografía economía filosofía ciencias políticas y ciencias políticas esto la verdad que fue una históricamente Suteba reclamó por esto y en cada uno de en distintos momentos llevamos adelante este reclamo y recién con con la con un gobierno que escucha pudimos se pudo concretar este cambio ahora bien todo proceso de cambio curricular este que fue muy participativo requiere de espacios para la construcción de estos cambios en cada territorio requiere el sostenimiento de espacios que permitan actividades colaborativas construcción colectiva trabajo de campo grupos de estudio equipos de investigación y una deuda histórica que es la que tiene el nivel ya que dentro de las funciones del sistema formador se encuentran la investigación la formación y la extensión sin embargo ustedes podrán observar en un esquema que está en este artículo que les comento el 94% de las horas digamos se dedican a formación o sea estos diseños nuevos prevén horas para extensión e investigación que este es otro reclamo histórico tomar como norte preservar las condiciones que permitan garantizar el ejercicio del derecho implica problematizar porque cada piso de derecho digamos cada periodo esto que hablábamos de atender a los desafíos de la ampliación de derechos implica un ojo atento porque puede ser que en un periodo de ampliación de derechos aparezcan nuevas desigualdades y frente a estas nuevas desigualdades que aparecen un ojo atento y una voluntad política y un una política pública que las atienda evita que esas desigualdades se peristalicen ¿no? al naturalizarla por eso en síntesis y para cerrar todo todo proceso de transformación debe problematizar e incidir en el diseño de políticas que atiendan el tamaño del sistema en relación a la extensión la matrícula y el presupuesto la necesidad de articulación entre las transformaciones en los diversos niveles y modalidades porque estamos hablando de un sistema educativo no de transformaciones que nos hagan segmentar el sistema la complejidad de la inclusión y la la atención a no cristalizar nuevas desigualdades y las transformaciones que siempre deben estar vinculadas con los puestos de trabajo con la organización de los puestos de trabajo nada más compañeras muchas gracias flor bueno y nos queda por último el privilegio de presentar en este caso a la compañera Silvia Almazán sin duda sintetizar su recorrido no es sencillo desde esa maestra profesora de psicopedagogía directora de la escuela primaria 41 de de Varela hasta nuestra queridísima secretaria general adjunta en el SUTEBA y hoy la subsecretaria de educación de CETERA amorosa firme y obstinada militante social política sindical desde su inicio hasta hoy incansable nuestra queridísima compañera Silvia Almazán Buenas tardes compañeros compañeras compañeres gracias por tus palabras Sandra muchísimas gracias por la presentación muy amorosa también y bueno venir precedida de la palabra de compañeros y compañeras como Marta como Juan como Flor como Sandra Diego la verdad que hacen como el recorrido más sencillo para plantear ahora en estas conclusiones de esta jornada virtual de la UNIPE con la quien con una institución con la que tenemos un recorrido desde sus orígenes en el que en esa consejo nos representaba nuestra querida Vilma Pantolini así que tenemos como un recorrido muy común con la universidad pedagógica en este quería retomar una de las cuestiones que plantearon los compañeros que voy a modificar por donde iba a empezar y me parecía como muy vital lo que planteó Marta cuando decía que transformar el núcleo ético y político del trabajo docente y yo lo quería ligar con algo que decía Estela Maldonado que cuando disputamos el trabajo docente se pone en juego el sentido político de la educación pública popular y democrática con la que tanto soñamos entonces como aquello en relación a lo político y simbólico pero que hace también a la materialidad en relación a las condiciones de nuestro trabajo pero también a las condiciones de nuestro salario y a nuestras condiciones de formación como trabajadores intelectuales de la cultura trabajadores de la educación están inescindiblemente vinculados al destino de la educación pública y para nosotros el destino de la educación pública está íntimamente o es inescindible digamos del destino de nuestro pueblo por eso es que hay una mirada que la derecha hace sobre todo el movimiento político que se da en la América Latina en torno a la defensa de la educación pública que no es solo el movimiento sindical es el movimiento estudiantil es el movimiento de las comunidades educativas de las organizaciones sociales tiene una potencia tal porque está por supuesto muy vinculada con esto de disputar una institucionalidad que nosotros consideramos fundamental para fortalecer los procesos de emancipación y de liberación y en ese lugar desde el cual nosotros vinimos dando diferentes batallas como bien reconstruía esa secuencia histórica Juan ¿no? batallas las más contemporáneas podríamos decir las de finales del siglo XX y en esto en lo que vamos de este siglo XXI y en este año como traía Sandra un año también muy crucial un año de batalla de batalla por la democracia de batalla por nuestra soberanía por nuestros derechos y decíamos así como una ratificación una convicción que la América Latina sostiene que el neoliberalismo no vuelva nunca más entonces hay como una expectativa de las construcciones de los debates que nos estamos dando de las formas de organización también de nuestras luchas de los espacios que se van construyendo en los ámbitos nacionales y jurisdiccionales para dar estos debates pero también para la construcción de la política pública el sentido fundamental de las transformaciones digamos la direccionalidad de las transformaciones avanzan en el sentido de las luchas de las organizaciones populares de los movimientos populares en la medida que en la conducción de en que logramos situar en la conducción de los gobiernos y en la en la conducción de los estados en la definición de los estados gobiernos democráticos y populares generalizaríamos y en el recorrido histórico que Juan nos planteaba cuando han estado conduciendo los destinos de nuestro país en alguna etapa a través de golpes militares como el del 76 el más duro y el más feroz que hemos vivido pero luego también a través de gobiernos neoliberales en los 90 y en el periodo que transitamos del 2015 al 2019 lo que vemos es que si hay transformaciones pero en un sentido regresivo para las expectativas para los derechos las conquistas que vamos construyendo los pueblos y entonces esta diferenciación en relación a los contextos cuando nos planteamos las transformaciones es fundamental para caracterizarla y entonces yo quería desde ese lugar tomar qué aconteció en esta última etapa porque para la materialización de los derechos es decir primero hay una lucha un esfuerzo colectivo y organizado y solidario para instalar en una agenda que genere consenso como avanzar en la construcción de un derecho pero eso después se tiene que expresar en herramientas como leyes en políticas públicas y en presupuestos para que esta concreción de este derecho sea palpable tenga una forma una presencia activa en nuestro caso en educación en cada una de nuestras barriadas con cada uno de nuestros pibes y nuestras pibas entonces fue una lucha histórica y una construcción la concepción de derecho social a la educación la concepción de derecho a la educación deviene ya de la convención de derechos humanos allá a mediados del siglo XX pero nosotros en ese sentido también fuimos avanzando poniéndole contenido y definiciones a esa concepción de derecho social a la educación en el sentido colectivo solidario en la universalidad en la inclusión en las políticas que garanticen a todos todas y todas y todos aprender aquellos conocimientos que son necesarios para leer la realidad pero construir los instrumentos las herramientas los conocimientos para transformar la realidad entonces decíamos en ese en ese sentido el derecho conquistamos el derecho social a la educación en términos de leyes allá creo que recuperaba Sandra y Juan las leyes de educación 2006-2007 la nacional la provincial la ley de financiamiento educativo y otro conjunto de leyes que son una matriz política como la ESI como la ley de educación ambiental integral como la ley de educación técnico profesional entre otras una matriz política desde la cual nosotros también estamos debatiendo con esas herramientas y analizando la realidad porque partimos de la escuela que tenemos ahora la escuela que tenemos no es la escuela del siglo XIX no no es la escuela de comienzo del siglo XX en cada una de ellas hubo luchas y construcciones populares es la escuela del siglo XXI en construcción porque en utopía nosotros hay un sinnúmero de variables y de ejes que estamos incluyendo porque están relacionadas también con las expectativas que como pueblo tenemos sobre el presente y el futuro de las nuevas generaciones pero también los desafíos y las interpelaciones que nos plantean las nuevas generaciones a las generaciones como diría Fidel de juventudes acumuladas o sea en nuestro caso las que transitamos siglo XX y siglo XXI pero las del siglo XXI vienen planteándonos también una nueva agenda que debe la escuela analizar proponer por eso es muy importante en el caso de la educación secundaria el régimen académico como forma parte de un protagonismo muy importante a nivel institucional no solo de los docentes de las construcciones de ese ordenamiento de esa normativa puesta en acción y en movimiento esa organización escolar institucional pero también la participación estudiantil en términos de sujetos sujetas políticos y políticas de manera muy importante porque eso tiene que ver con el derecho social a la educación también con el lugar o con las representaciones que tenemos sobre niños niñas adolescentes jóvenes y nuestros adultos pero no solo las representaciones sino con el lugar que ellos se van abriendo en el marco de la definición de los proyectos institucionales pero también de los que los docentes tenemos que abrir en ese espacio de diálogo y de comunicación incluso ubicar que muchos de nuestros estudiantes y de nuestras estudiantes son protagonistas de debates y de luchas en organizaciones sociales en organizaciones sindicales y en organizaciones políticas y que eso ese bagaje cultural y político con el que vienen tiene que encontrar espacios dentro de la escuela para también darle un dinamismo digamos a la construcción de los proyectos educativos institucionales entonces decíamos bueno este sentido de las transformaciones y el lugar de los gobiernos y el lugar que esos gobiernos le ubican o delimitan para la acción del estado que es quien es el garante o el responsable en nuestro caso por ejemplo la ley de educación plantea que el estado nacional es el garante el responsable principal fundamental de la educación pública en el financiamiento ¿no? el financiamiento debe en ese sentido ser estatal entonces ¿qué pasó con el presupuesto en el tránsito de lo que llevamos en estos últimos años desde la provincia de Buenos Aires pero también algunas cuestiones vamos a tomar a nivel nacional en el caso de la provincia de Buenos Aires en el 2015 el presupuesto educativo representaba un 31% es decir una porción de un 31% en relación al presupuesto general de la provincia diciembre de 2015 diciembre del 2019 perdón diciembre del 2019 cuando nosotros en ese periodo digamos hay una modificación digamos en relación al gobierno ¿qué presupuesto va a dejar María Eugenia Vidal quien era la gobernadora en ese momento? un presupuesto en torno de un 22,5% es decir todos esos porcentuales que se redujeron del presupuesto educativo fueron destinados a otras variables como por ejemplo al pago de la deuda hubo un endeudamiento que se multiplicó por 5 en la provincia de Buenos Aires en dólares entonces se fue reduciendo la inversión en políticas públicas y destinando por ejemplo al sector privado incluso una definición del estado neoliberal en el periodo 2015-2019 que no solo es acotar y reducir las funciones y responsabilidades del estado sino transferir funciones y responsabilidades del estado al sector privado en el caso de educación en la provincia de Buenos Aires se fueron transfiriendo a fundaciones con incluso dependientes de multinacionales es decir que se iba hipotecando una parte de la soberanía educativa en esa transferencia de responsabilidades del estado provincial al ámbito del sector privado que pasó en un área que para nosotros es muy vital y que nos permite decir lo que me faltaba plantear decir que a diciembre de 2022 que se aprobó el presupuesto para el 2023 en la provincia de Buenos Aires volvemos a recuperar ese hito histórico de inversión en educación bien esto es muy importante teníamos un porcentual histórico en diciembre de 2015 se perdieron entre más de 6 7 puntos se redujeron los redujo en la etapa en el periodo de María Eugenia Vidal y hoy volvemos a recuperar ese piso histórico de inversión en relación al presupuesto general de la provincia ¿qué pasó en esa inversión? significó la reducción aquí nosotros estamos viendo en el caso de infraestructura porque infraestructura educativa tiene que ver con la calidad social de la educación con las condiciones de trabajo y con las condiciones de aprendizaje de nuestros y nuestras estudiantes podemos ver la inversión en una de las coordenadas es en millones constantes digamos en miles de millones sería en este caso y que va desde el 2015 hasta el 2022 como desciende abruptamente va descendiendo después del 2015 al 2016 al 2017 recupera un poco esa inversión en el 2018 vuelve a caer en el 2019 y en el 2020 recordemos que es el presupuesto aprobado que deja aprobado Vidal es un presupuesto del gobierno de Vidal pero además nosotros allí estuvimos transitando la pandemia pero sí hasta el 2020 porque es un presupuesto que se va a aprobar en diciembre de 2019 es decir que el primer año del gobierno del gobernador Kicillof tenía que ver con un presupuesto elaborado por el gobierno de Vidal y luego a partir del 2020 es muy claro el gráfico esto fue realizado por los compañeros que integran el equipo del IDESBA que es el instituto de investigaciones de estudios económicos y sociales de la CTA de la provincia de Buenos Aires y vemos allí una curva muy ascendente y muy sostenida en el 2001 en el 2021 perdón en el 2022 y también sigue creciendo en este periodo del 2023 ¿Qué va a representar digamos en términos concretos de inversión? El presupuesto entre 2020 y 2021 se multiplicó por 6 el presupuesto destinado a infraestructura en ese periodo se invirtieron más de 15.000 millones de pesos y en este periodo que vamos transitando cercanos a los 38.000 millones de pesos en infraestructura y en equipamiento entonces este gráfico nos muestra la diferencia en relación a las transformaciones porque significa situar un gobierno neoliberal un gobierno en el que el Estado ya ha tomado una decisión política de inversión en educación creo que esto habla de los procesos de transformaciones para nosotros ¿Qué quiere decir? Que precisamente nuestra lucha va a continuar en los ámbitos de paritarias porque aún es necesario seguir que siga creciendo la inversión en educación para revertir los años de deterioro que se fueron produciendo en el caso de educación y de infraestructura tenemos que recordar fuertemente lo que fue el 2 de agosto del 2018 con la explosión de la escuela 49 que nos arrebató la vida de Sandra y de Rubén por los que seguimos demandando justicia completa entonces de ese punto para nosotros es muy importante que en el ámbito de las paritarias nacionales que en el ámbito de las paritarias provinciales pero también en los ámbitos territoriales de la huéspede y de los comités mixtos seguimos trabajando con el sentido de que las escuelas de la provincia de Buenos Aires sean dignas y seguras entonces pasando digamos también podríamos hacer el mismo raconto en ese sentido respecto de datos sobre nuestro salario en diciembre del 2022 el salario docente por primera vez va después de 7 años logramos recuperar el poder adquisitivo que teníamos en el 2015 superando incluso ese poder adquisitivo en un punto porcentual la pérdida máxima que hubo del salario en este periodo del 2015 al 2022 estuvo dado en el 2018 que fue una pérdida de 12 puntos porcentuales por supuesto que para nosotros es muy importante esto significa que tenemos que seguir trabajando en el ámbito de paritaria nacional y de paritaria provincial en el análisis de cada puesto de trabajo del contenido de su puesto de trabajo de la responsabilidad social y que eso está vinculado fuertemente a la conformación y a la estructura del salario pero también que nosotros queremos avanzar hacia un puesto de trabajo que tenga horas frente a estudiantes pero también horas institucionales una jornada que posibilite un trabajo colectivo colaborativo y un trabajo también de socio comunitario en esa línea también decir que otra demanda la quiero complementar digamos que es una demanda que venimos realizando desde la Cetera pero también la estamos haciendo junto a otros trabajadores hay una presentación de una ley para la modificación del impuesto a las ganancias estamos desarrollando una campaña que dice que el salario no es ganancia pero en el marco de la paritaria nacional y de la paritaria nacional vamos a avanzar en este 2023 no 2022 que su ciclo cierra ahora el 31 de marzo el corte digamos de la aplicación de este impuesto sino que en este 2023 hay un reconocimiento de deducciones de ganancias que ya del impuesto que ya no tendrán que aportar a trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país que están vinculados a función pedagógica al reconocimiento de nuestra tarea de docente como tienen que ver con las ruralidades y desfavorabilidades como aquellas bonificaciones vinculadas a niveles y modalidades en algunas provincias se llama estado docente bien hay un sinnúmero de variables en las que Cetera trabaja con el Ministro de Educación de la Nación que luego en la provincia de Buenos Aires también se tendrán que expresar en relación a la conformación del salario docente así como esto se va a producir en cada una de las jurisdicciones entonces esto también tiene que ver con esta relación que decíamos y que traía y yo tomo vinculo de Marta de la transformación del núcleo ético y político del trabajo docente y disputar el trabajo docente para disputar y construir el sentido político de la educación pública en esa disputa las transformaciones se dan si hay un estado que garantiza precisamente en el sentido de las transformaciones de las organizaciones populares pero además hay un gobierno con voluntad y decisión política de que eso acontezca y de que eso se concrete tenemos que seguir avanzando también transformando el estado porque el estado los gobiernos neoliberales transforman en el estado lo reducen a su mínima expresión pero también produjeron un proceso de desmantelamiento del estado hay que reconstruirlo y transformarlo transformarlo para que esas decisiones y voluntades políticas que construimos con la lucha pero también con las voluntades políticas expresadas en los ámbitos de paritaria lleguen con mayor dinámica a la vida cotidiana de nuestras escuelas de los docentes de las docentes de nuestros estudiantes de nuestras estudiantes y también de las comunidades educativas porque tiene mucho que ver con el derecho con el derecho social a la educación que es creo que el sentido principal de este mapa es decir un estado de situación del derecho social a la educación de las responsabilidades de los estados de las políticas públicas del financiamiento pero también poner en debate algunos ejes que tienen que ver con cómo se garantiza la universalidad del derecho social a la educación que significan políticas pedagógicas en relación a la formación docente políticas pedagógicas en relación a algunos niveles y modalidades también la organización institucional la organización escolar los diseños curriculares que en el caso de Provincia de Buenos Aires nosotros también estamos hemos sido parte digo como trabajadores y trabajadoras de la educación de su debate ahora tenemos que ser parte de su puesta en movimiento en las escuelas y en el aula y para nosotros están relacionadas con las transformaciones en la organización escolar pero también en la organización del trabajo docente es para nosotros un desafío muy importante en esta etapa como promovemos distintos espacios y tiempos como este de manera conjunta entre organizaciones sindicales y la universidad entre el SUTEBA y la UNIPE pero también se ha dado entre la CETERA y la UNIPE se está dando y otros y otras organizaciones instituciones educativas organizaciones sociales políticas de derechos humanos todas las que tienen que ver con las organizaciones populares para poder digamos también construir y caminar fuertemente con consensos y propuestas políticas es decir la idea es caminar de manera propositiva entre la escuela que tenemos y la escuela que queremos porque la escuela que queremos la queremos pública verdaderamente pública y ese sentido lo disputa el neoliberalismo lo público lo disputa por el sentido colectivo por el sentido universal por el sentido de los derechos lo disputa por la estatalidad creemos pública popular por el contenido cultural por el arbitrario cultural en el que queremos inscribir las propuestas político educativas institucionales y político educativas generales la queremos pública popular democrática en el marco de los 40 años hay mucho que comunicar de esa construcción de las luchas de la recuperación de la democracia pero también de las luchas que se dieron para sostener un periodo histórico de 40 años de democracia en la Argentina es un periodo histórico fue con lucha fue con decisión y construcción de nuestro pueblo pública popular democrática emancipadora bueno ya lo dijeron varios de los compañeros con perspectiva de género con conciencia ambiental y fundamentalmente aportando a la construcción de la unidad latinoamericana de la construcción de la identidad de las políticas de aquello que nos une en el pensar cuál es el continente justo y para nosotros un país justo y solidario una provincia justa y solidaria en esa utopía de la construcción de un mundo más justo y más solidario allí está nuestro compromiso y desde ese lugar vamos a estar batallando cada uno de nuestros días en el tránsito de estos años de este tiempo y de estos años de este tiempo y de este año democracia para siempre no queremos una justicia democrática no a la mafia judicial sin proscripciones y queremos que se pueda expresar en este año de elecciones la definición de un rumbo con un destino soberano y emancipador para nuestro pueblo Gracias gracias Diego gracias en representación gracias compañera muchas gracias a todos y a todas por sus aportes por explicitarnos de alguna manera el porqué de esta construcción de este mapa educativo y sobre todo por ir construyendo elementos que nos permitan generar las condiciones simbólicas y materiales para las transformaciones que aún nos hacen falta para garantizar el derecho de la educación de todos y todas en nuestra queridísima provincia de Buenos Aires gracias gracias a los que nos siguen por Docentes Conectados a los que nos ven en el Zoom y a todos los que nos escucharon en este tiempo y nos pueden escuchar más adelante y bien Gracias.